Capítulo 3. ¿Cuántos años tienes? Escucha. A. ¿Cuántos años tienen las personas? Hola, me llamo Mercedes y tengo 15 años. Buenos días, me llamo Mohamed y tengo 19 años. Hola, hola, me llamo Juan Carlos, soy de España. Y tengo 14 años. Buenas noches, me llamo Teresa y tengo 16 años. Escucha más. Ve. Número 1. Fidel. Hola, me llamo Fidel. Tengo 19 años. Tengo dos hermanos que me gustan mucho. Se llaman Ramón y Sebastián. Yo soy de Perú, pero ahora vivo con mi familia en Argentina, en la capital. ¿Sabes cómo se llama? Número 2. Roxana. Hola, buenos días. Me llamo Roxana. Tengo 14 años y soy de Barcelona. Pero ahora no vivo allí. Vivo en Mallorca. Es una isla muy bonita y me gusta mucho. Tengo dos hermanos. Se llaman Paulo e Isabel. Número 3. Gabriel y Carmen. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, me llamo Carmen. ¿Y tú? Me llamo Gabriel. ¿De dónde eres? Yo soy de España. ¿Y tú? Yo soy de México, pero vivo aquí, en Barcelona. ¿Y tú? ¿Vives en Barcelona también? No, soy turista. Yo vivo en Madrid. Ah, sí. ¿Cuántos años tienes? 15. ¿Y tú? 16. ¿Y tienes hermanos? Sí, tengo un hermano. ¿Y tú? Tengo una hermana. ¿Te gusta Barcelona? Sí, me gusta muchísimo. Es una ciudad fantástica.